Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boromv y este es un nuevo vídeo del canal de Boromv. Vamos a hablar de Linux y vamos a hablar de la terminal y de cómo hacer cosas con la terminal. En concreto una, que no es otra que la de generar un vídeo con ondas de sonido que están provocadas por el propio sonido que nosotros implementemos, como podría ser, por ejemplo, un podcast. Perfectamente. Este script, porque estamos hablando de un script, lo ideó Atareao, que es un referente dentro de GNU Linux, dentro de todo el mundo del universo GNU Linux, y cuya web tenéis que visitar, atareao.es. Es una verdadera biblia de todo esto. Así que nada, os animo a que lo hagáis y como agradecimiento por haber generado este script. Dicho esto, creo que lo mejor será mostrároslo, mostrároslo directamente en el escritorio y así yo creo que se va a comprender bastante mejor. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bien, antes de nada, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Y dices, perdón, qué absurdo, ¿no? Bueno, pues simplemente porque tienen mayor rendimiento en los podcasts subidos a YouTube que alojados en algunas plataformas de podcasting. Es curioso, pero es así. Esto es debido a la inmensa comunidad que supone YouTube a nivel global. Es enorme la comunidad de usuarios que tiene. Entonces, muchas veces es bastante interesante. De hecho, en el propio canal, cuando hacemos, grabamos Miguel y yo, o yo solo, o él solo, algún podcast y lo subimos a YouTube, tiene mayor rendimiento que el producido por Pocket Cast, por Anchor, por iTunes, por todos, por todas las plataformas. Como por Spotify, es decir, tiene muchas más audiencias, porque estamos hablando de solo audio, muchas más audiencias que en cualquier otra plataforma. Bien, también, y puntualizando, creo que sí, os lo digo ahora. No sería recomendable que utilizáramos resoluciones muy elevadas para todo esto, porque hay muchas aplicaciones paralelas de YouTube, de otros autores, por las cuales se pueden escuchar los vídeos y se pueden escuchar los audios, audios vídeos como el que vamos a generar, en segundo plano. Bueno, esto está muy bien cuando tú quieres escuchar, simplemente, y me parece una gran opción. Todos conocéis estas aplicaciones, sabéis de su existencia, difícilmente las vais a encontrar en Google Play, así que en lugares como F-Droid, pues sería un buen lugar para buscarlas. Pero sin más, creo que vamos directamente ya al escritorio y ahí os lo explico todo. Bueno, pues nada, voy a mostraros cómo funciona AudioWave para poder generar ese vídeo con nuestras onditas de sonido y todo esto. Creo que al final una visualización práctica es mucho mejor. Nada, me hago pequeñito aquí, en un rinconcito, y os muestro mi escritorio. Aquí se ve con el túnel del tiempo, pero bueno, he cambiado el fondo de pantalla, para aquellos que tenéis más inquietud acerca de todo esto. Aquí, y lo dejo, me quedo por aquí mismo. ¿De acuerdo? Además queda chulo, queda chulo así el fondo de pantalla. Muy bien, bien, vamos a abrir el gestor de archivos, Nautilus, y yo AudioWave lo tengo aquí. Lo tengo en una carpeta que se llama Trabajo, y aquí tengo mi AudioWave SH, que es el script en Bash, y los diferentes ficheros. Así que vais a ver de una manera muy sencilla, como voy a abrir esto, y me lo voy a dejar aquí, me lo voy a dejar aquí para consultar determinados puntos. De hecho, bueno, lo voy a mostrar, lo voy a mostrar, y así lo veis vosotros también. También, abrimos, abrimos, me vengo por aquí, que se vea todo, perfecto. Abrimos la terminal, el terminal, o la terminal, aquí lo tenemos, y así vamos a verlo todo paso por paso. De acuerdo, me voy a quedar por aquí, esto, como no se ve nada, me quedo por aquí, y así lo tenemos todo a mano. De acuerdo, perfecto. Bien, esto está grabando, o sea, que mejor aún, o si no, mal asunto sería. Y vamos a generar un vídeo, vamos a generar un vídeo sin más. Bien, este contenido del Redmi, os lo dejaré, o no, mejor os dejaré el enlace a la web de Atareao, para que la visitéis, y ahí tenéis toda esta misma información. De acuerdo, bien, perfecto. Vamos, lo primero, lo primero, aquí tenemos el archivo de audio que queremos implementar, y la imagen de fondo que queremos implementar. No es necesario que haya una imagen de fondo, de acuerdo, no es necesario. Así que, podemos poner una, o no. Yo voy a ponerla, para que, bueno, pues oye, pues todos tengamos, veamos qué se puede hacer. Antes de nada, lo que voy a hacer es recortarlo a formato 16.9. Para ello, me valgo de mi Shotwell, me vengo aquí, veis, tengo seleccionado 16.9, y recortamos. De acuerdo, perfecto. Ahora nos dirá si queremos guardarla, y la guardamos. ¿Veis? Ya está aquí. El título lo voy a reducir, voy a llamarle imagen, porque luego nos lo va a facilitar la labor a la hora de meter el comando en la terminal. Y voy a reducir el tamaño. Botón derecho, con mi Nautilus Image Converter, que es una extensión para Nautilus. Le doy a redimensionar imágenes. Aquí os vais a perder algunos y algunas, pero bueno, bien. Y le voy a decir que sea 6.40 por 4.80. De acuerdo. Que lo redimensione el mismo fichero, o que, si hago esto, fijaos. Me agregaría un fichero diferente, pero bueno, yo quiero reducir el mismo fichero, porque no tiene sentido generar otro más. ¿Vale? Y redimensionamos en el lugar. Redimensionamos. Entonces, ya lo ha hecho. Este lo quito. Y veréis, voy a ver las propiedades, propiedades, y veréis cómo es imagen 6.40 por 3.60. Pues bien, me parece perfecto. Bien, bien, pues nada, vamos directamente ya a generar el vídeo. Bien, nos vamos al directorio en cuestión. Como veréis, es trabajo AudioWave. De acuerdo. C de trabajo. Ya estamos. Y ahora c de audio wave. Ya estamos. Si hacemos un dir, veremos que contiene esos mismos ficheros que tenemos aquí. De acuerdo. Perfecto. Perfecto. Todo va cuadrando. Bien. Bien, bien, ahora vamos a introducir este comando. Os lo voy a ver cómo lo podría poner. Vale, que esconda. Vale, aquí, así. Por ejemplo. Este comando. ¿Vale? Vamos a interpretar con permisos de superusuario una orden en bash. ¿Vale? Por lo tanto, sudo bash. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Pues vamos a ejecutar dentro de este directorio el script AudioWave.sh, que es como se llama el script. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto utiliza las librerías FFMPEG. ¿Vale? Vienen instaladas todas siempre por defecto en cualquier distribución. O sea que no tenemos ningún problema. Bien, continuamos. Continuamos. Aquí veréis todas las opciones que hay para configurar. Es decir, podemos configurar un título, podemos configurar un subtítulo, veremos ejemplos, la imagen de fondo, decir qué imagen de fondo vamos a escoger, el modo, el ancho, que es de 640, ¿vale? Entonces no lo vamos a tocar, el alto, que es de 480, ¿vale? Como máximo, pero si es 640 por 360 como teníamos en la imagen, nos lo va a hacer así. ¿De acuerdo? La anchura de la onda, que quiere decir el tamaño que va a tener la onda dentro de la imagen, es decir, más estrecho o todo, ¿de acuerdo? Que sería 640, ¿vale? Si lo queremos hacer todo el ancho de la imagen. VHH nos permite definir la altura, ¿vale? 480, lo tenemos al máximo, que haga el máximo de la onda, que ocupe el máximo de la imagen posible, ¿no? De lo que se trata es de ver una onda moviéndose, ¿no? Pues eso. El color de la onda, la posición X de la onda, etcétera, etcétera. Aquí tenéis todas las opciones que al final es ir trasteándolas, ir utilizándolas y ir viendo los efectos que realiza. Bien, en este caso ya teníamos aquí esto. Muy bien, le decimos que el audio sea el que tenemos aquí, que se llama, voy a moverlo aquí, se llama audio.mp3, ¿no? Muy bien, pues audio.mp3, ya lo tenemos. Más cosas. Queremos que la imagen, como veréis aquí, como veréis aquí, el título, la imagen, a ver, lo pongo, a ver, a ver si me permitís. Vale, la imagen de fondo, menos B, ¿vale? Guión B, mejor dicho, guión B. Muy bien, pues que la imagen sea esta, imagen.jpg, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues hasta ahí. Antes de nada, quiero ver una modificación que hice, que voy a quitarla, y es esto de aquí, porque no quiero que salga ahora mismo. Guardamos y ya está. Muy bien, vale, aquí, bueno, ni qué decir, tiene ya puestos, hago la tontería completa. Aquí podemos modificar determinadas cosas, como el título, subtítulo, el ancho, el ancho de la onda, el color, etcétera, etcétera. Todo esto mismo que podemos configurar a través de la terminal, podemos hacerlo editando el fichero SH. Bien, hemos quedado que tenemos esta imagen, este audio, por cierto, que no me está craseando, OBS, más que ahora, que me está craseando un poquito, por lo que veo, pero bueno, es como le da al amigo, como le da. Bien, imaginad que queremos poner un título y un subtítulo. Yo no lo hago porque no me gusta, por cierto, he quitado el readme, lo vuelvo a poner, porque no me gusta poner el subtítulo, porque al final toca la imagen y el título está perfectamente descrito en el título del vídeo. Entonces, yo no lo hago, pero bueno, lo voy a poner para que lo veáis, ¿vale? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Menos T para el título, que le llamaríamos, no sé, MotoGP, le vamos a llamar al título, ¿de acuerdo? Muy bien. Y para el subtítulo, que es unas letras más pequeñitas debajo del título. Bien, a esto será menos S, pues, Joan, Joan, creo que no puedes poner espacios, por lo menos yo no sé ponerlos, pero como tampoco pongo título y subtítulo, tampoco me he mareado mucho con todo esto, ¿vale? Pero bueno, mira, vamos a poner aquí que sea MotoGP 2020 Joan Mir, ¿vale? Que es nuestro campeón, nuestro héroe. Así que, sin más. Evidentemente, cuanto más largo sea el fichero de audio, pues más tiempo va a tardar en ripearlo. Voy a bajar para que veáis la carga de CPU. Aquí la tenemos, ¿veis? Aquí tenemos el porcentaje de CPU, la carga de la CPU, la frecuencia a la que está trabajando, la temperatura de la CPU, de la CPU, y como está grabando con OBS, pues siempre sube un poquito más, y el porcentaje de utilización de memoria. Bien, ya lo tenemos, es decir, la orden en bash, que utilice el fichero audio MP3, la imagen JPG, y que tenga este título y este subtítulo, ¿vale? Vamos a ver si es verdad. Le damos, nos pide la contraseña de superusuario, y está generando ya el output MP4. He de deciros que la imagen está descargada de Pixabay. Es una imagen libre, de libre utilización. ¿Veis? Ya nos lo ha generado aquí. Vamos, vamos a, vamos a abrirlo. A ver, es que no sé si podréis oír algo. A ver, voy a ponerme los cascos. ¿Veis? ¿Veis? ¿Cómo sube y baja la onda? La onda sin H, ¿eh? No nos equivoquemos. Así que nada, simplemente es un audio de prueba. Vale. Vale, lo pongo desde el principio, porque parece que no lo tenía bien colocado. Bien, esto solo es una prueba para comprobar cómo funciona AudioWave. Me callo. Evidentemente, cuanto más fuerte sea el sonido, cuanto mayor volumen tenga el sonido, pues mayor se verá la onda. No nos equivoquemos. ¿De acuerdo? Así que nada, simplemente es un audio de prueba. Perfecto. Ahí lo tenemos. ¿Veis? El que nos ha generado. ¿Qué queríamos hacerlo sin, por ejemplo, sin el título? Muy bien. Nos venimos aquí y quitamos todo lo referente a título y lo dejamos solo en la imagen, por ejemplo. Muy bien. Ahora machacará el output MP4, genera ficheros en MP4. Y ahora lo veremos. Por ejemplo, aquí veremos que nos ha quitado el título y el subtítulo. ¿Veis? Como ya no lo tenemos aquí. Perfecto. ¿Que queremos quitar la imagen de fondo? Pues es muy fácil también. Nos venimos aquí y le decimos que nos quite la imagen. Bien. Menos B. Modificador B. Y solo ripeamos el audio. Y ya está. Con todas las opciones, por defecto, le damos y veréis como nos machaca el output MP4 y nos ha generado sin imagen de fondo. ¿Habrá quien lo prefiere así? ¿O habrá quien no? Perdón. No se ha ejecutado. Le doy aquí. ¿Veis? Funciona audio wave. Me callo. Boo. Boo. ¿Veis? Como sube y baja la onda. Perfecto. ¿De acuerdo? Bien. Yo creo, no sé, explicar un poquito más cosas y tal. Pero bueno, de esta manera vamos a generar, vamos a generar, de esta manera tenéis, podéis poner una imagen descriptiva del podcast que queréis subir a YouTube y creo que queda bastante más armonioso. De hecho, no sé, yo es que creo, con el modificador, yo creo que queda una imagen muy limpia. Ahora, utilizad imágenes libres. Es importante que utilicéis imágenes libres. Vamos a generar el output con la imagen de fondo. ¿Veis que es muy fácil? Quiero decir, no tiene mayor historia. Podéis utilizar una imagen cada vez y ya está. Vamos a esperar. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? A ver que el ratón se me atranca un poquito. Yo creo que es más, creo que es más, a ver, mira, así, a pantalla completa. ¿De acuerdo? Creo que es una mejor opción hacerlo así. Bien, esto solo es una prueba para comprobar cómo funciona AudioWave. Me callo. ¡Boo! Y esto es una resolución de 640x480, que me parece, se me antoja que es más que suficiente para un vídeo de este tipo, en el que lo importante es el audio. Estamos hablando de que este vídeo es muy poco, muy poco, muy poca duración, pero estamos hablando de un mega y medio. O sea, quiero decir, en ningún caso van a tener tamaños disuasorios. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, os dejo con las conclusiones finales porque creo que tampoco hay muchísimo más que explicar. ¿Vale? Os dejaré en el enlace en el cajetín para acceder al artículo del autor. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora. Bien, como ahora habéis podido comprobar, no estamos hablando de nada exageradamente complicado. De hecho, pues no hay nada como practicar un poquito para que veamos como lo fácil, lo fácil que resulta. Insisto, insisto, no generéis ficheros de muy gran tamaño, de mucha resolución. Sí, probablemente la onda salga más bonita, sale más definida y todo esto, pero claro, eso supone que a lo mejor un usuario que está escuchando una hora de podcast se meriende dos gigas de su tarifa de datos en el móvil, lo cual no tiene ningún sentido cuando eso mismo puede ocupar unos 30 megas, 40 megas, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido, pero si queremos hacerlo en formato audio, en formato vídeo, utilizar la menor resolución posible. Yo creo que 640x480, que es la resolución establecida por defecto, es buena, es buena. Así que nada, os animo a que grabéis podcast y los subáis a las plataformas de podcasting, pero si queréis que esto se aloje en YouTube, esta sería una buena forma, utilizando herramientas de este tipo. Insisto, gracias a la Tareao, que es el creador de este script, os dejaré un enlace al artículo donde comenta esta aplicación y nada, sin más. Ahí os lo dejo y venga, muchas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.